Visita Sorpresa Historias Mi nombre es Juan Carlos Urquía, productor de la zona de El Ocotal. Comencé a temprana edad, creo que a los 5 años ya andaba con mi papá. Estamos entregando ya a supermercados, a la horroperia, a la Empirita, en Tegucigalpa. Lo que más me ha gustado ya en los últimos años es el apoyo que hemos tenido del gobierno de la República. El presidente Juan Orlando Hernández nos ha apoyado bastante. Cuando él vino creo que producíamos el 30% de lo que producimos ahora. Producíamos 300 cestas a la semana. Ahorita estamos produciendo mil cajas de producto a la semana. Mi sueño también un día es exportar a otros países. Mi producto está apto para exportarlo. Un día que tenga mi nombre, tenga una marca y mi nombre está ya en un Walmart de los Estados Unidos. Creo que lo primerito que me va a decir que me felicita, va a felicitar a esta comunidad. Porque en sí, no solo yo estoy trabajando acá, sino que casi la comunidad entera. El Ocotal de la edad que el presidente vino ha cambiado. La gente tiene más ingresos, más trabajo. Yo nunca pensé en mi vida que iba a ser de uno de los que más producto entrego a Walmart. Yo pasé de una casa de piso de tierra a un hotel cinco estrellas. Así es la agricultura que estoy trabajando hoy en día.